14 y 30, vamos a hacer el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. 14, 30, 2, 7, 7, 1. 30, 2, 15, 3, 5, 5, 1. Siempre hay que empezar por el número primo más pequeño que es 2. ¿Vale? Ahora, 14 es 2 por 7 y 30 es 2 por 3 por 5. ¿Qué hacemos primero? ¿Máximo común divisor o mínimo común múltiplo? Máximo común divisor son comunes al menor exponente. El único común es el 2. Máximo común divisor es 2. Y el mínimo común múltiplo son comunes y no comunes al mayor exponente. El 2. 210. Yo hago 2 por 5 que es 10 y luego 3 por 7 es 21. 21 por 10 es 210. ¿Otro? El 18 y el 24, ¿sí? No, eso ya lo hemos hecho. No. Sí. Ah, mira, con el 20 y el 24. El 20 y el 24, muy bien. El 2. 2. 10, 2, 5, 5, 1. El 24 sería 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1. Entonces, 20 es 2 al cuadrado por 5. Y 24 es 2 al cubo por 3. Máximo común divisor. 2 al cuadrado. Comunes al menor exponente. El menor exponente de 2 es 2. Entonces, el máximo común divisor. Y el mínimo común múltiplo. 2 elevado al cuadrado por 5, 3. 2 elevado a 3 por 5 por 3. 2 elevado al cuadrado no. Comunes al mayor exponente. ¿Cuánto te voy a poner ya? No. Porque te voy a poner tarea para el fin de semana. Y ahora tienes ahí un montón de... ... Por favor.